El poder del enfoque cuántico. Llegó la mujer del futuro, llegó la mujer del futuro, y la mujer del futuro sabe que posee cualidades innatas. Vea, mujer, usted posee unas cualidades que son innatas. Es más, no tiene ni que estudiar, ni que ir a la escuela, ni que ir a la universidad. Usted trae debajo del brazo el pan. Usted ya lo trae. Entonces, tenemos que empezar a enfocar ese talento, esas cualidades, esos dones que Dios ya le dio para que usted empiece a lograr sus metas y sus resultados. Hola, Lupita. Buenos días, mi Lupita hermosa. Estás muy cumplida. Cumplidora del deber. Qué bueno. Esto está como oscuro. Me ves bien, Lupita. Bueno, vamos a trabajar. Ayer habíamos hablado, bueno, primero hoy es el día número 33. Hoy es el día 33, ¿verdad que tengo este cuaderno? 33 del reto de 45 días con María Imelda, donde estamos trabajando el poder del enfoque cuántico. Y hoy, especialmente, estamos trabajando lo que la mujer del futuro sabe. ¿Y qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que, mire, los planes de Dios. Yo quiero pegarme a los planes de Dios. Es una decisión que he tomado hoy. Porque cuando me alejo de esos planes que él tiene para mí, empieza esa sensación. Te ves un poco oscura. Sí, ayer se veía más claro. Me veo oscura. Es que lo estoy haciendo desde mi computadora. No, ahí está. Se ve oscuro. Se ve oscuro. ¡Llegó, Luisa! ¡Bravo, Luisa! ¿Cómo estás? ¿Cómo se ve? ¿Se ve mejor? Se ve mejor, se ve mejor. Bueno. ¿Y ahora qué me pasó acá? Ok. Vamos a sentarme en el... La mujer del futuro sabe que los planes de Dios son las habilidades, cualidades innatas. Yo quiero que hablemos de esas... Hola, Luz. ¿Cómo estás? De esas cualidades innatas, puestas al servicio de los demás. Tenemos que enfocarnos en las cualidades que Dios ya nos dio. O sea, que nosotras ya estamos listas. O sea, que Luz ya tiene esas cualidades. Luisa ya tiene las cualidades. Lupita ya tiene las cualidades. María Inelda ya tiene las cualidades. Ana María ya tiene las cualidades. Entonces, vamos a hacer una lista. Vamos a hacer una lista de cuáles son esas cualidades que Dios te dio para ponerlo al servicio de los demás y para resolver problemas. ¿Y qué pasa cuando uno resuelve problemas? ¿Qué pasa cuando uno resuelve problemas a cambio de eso que recibe? No se le olvide. No se le olvide. Que ese cerebrito rectiliano funciona con monía. Entonces, ¿cuál es el objetivo mío? ¿Cuál es tu objetivo? Y el objetivo de cualquier servicio que yo requiera que a cambio reciba dinero. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese poder del enfoque? El poder del enfoque cuántico, el poder es resolver problemas y a cambio y a cambio recibo dinero. Si yo no resuelvo un problema, no hay devolución de dinero porque el dinero es un simple reflejo de energía. Entonces, un ejemplo. Vamos a hablar de cualidades y vamos a hablar de ejemplos. ¡Oh, my God! Se me olvidó poner Instagram. Ya. Deme un segundito que es que tengo aquí como que el poder del enfoque cuántico. ¿Qué se hizo? Ok. A ver. Listo. Ayer habíamos hablado de algo que era la mujer del futuro sabe que esa actitud de inconsciente, de desánimo, abandono, depresión, derrotismo, la lleva al abandono de sus metas y a tener una actitud de rechazo. La lleva a tener una actitud de rechazo. de rechazo. Entonces, ¿cuál es, digamos, el mecanismo, la manera de que nosotros, yo ya sé, yo ya sé, acepto, reconozco que soy una mujer con un programa de depresión, con un programa de de derrotismo, con un programa de abandono, con un programa de desvalorización, con un programa de que en cualquier momento tiro la toalla y no importa en qué parte de la escalera yo esté. Eso no importa. Y no importa porque cada día es un portal para yo lograr mis objetivos y los objetivos siempre están al final, al otro lado de ese portal, al otro lado de ese agujero negro que genera un movimiento y que genera una confusión y es normal sentirlo. Entonces, primero, parto de que las emociones es normal sentirlas, es normal sentir desánimo, es normal sentir derrota, es normal sentir angustia, es normal querer tirar la toalla. ¿Por qué? Porque el universo, cuando yo voy a lograr algo, genera un agujero negro. Punto. Ya. Eso no le pasa a Luisa, eso no le pasa solamente a Lupita, eso no le pasa solamente a María Imelda, eso nos pasa a todos los que somos famosos, a todos los que somos estrellas. Su mamá, para antes de nacer, tuvo dolores de parto. Y si no le hicieron dolores de parto, le hicieron cesárea y en la cesárea usted nació. O sea, hubo un dolor porque es algo físico. Entonces, si yo ya digo, ¡ay! Pues claro, no es que yo soy de malas. No, yo no soy de malas, pero ese es mi nuevo programa. Claro, yo no soy de malas, lo que pasa es que es normal que cuando quiero lograr algo, hay un bloqueo, pero es porque existe a nivel físico y a nivel cuántico existe un agujero negro. ¡ay! Y eso me quitó un peso de encima. ¡Claro! Ya, ya entiendo, ya entiendo. Es normal. Sí, es un proceso normal. Entonces, eso ya, ¡ay! Gracias a Dios, porque qué tal que fuera así todos los días que yo pensara. Qué tal que fuera así todos los días que yo pensara. Entonces, es normal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como ya pasamos por ese proceso de derrota, ya pasamos por ese proceso de dolor, ya pasamos por el proceso de angustia, ya nos desesperamos, ya hijueputeamos, ya hicimos todo, pero al otro día es un nuevo portal, al otro día es un nuevo amanecer, al otro día es un nuevo milagro, al otro día es un nuevo día, al otro día es un nuevo... ¡ay! ¡qué maravilla! Llegó el día, llegó, llegó. pero ya no me demoró seis años en depresión, ya no me demoró seis días en depresión, ya no me demoró sino tres horas. ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya me demoró tres horas en depresión, que es diferente durar tres horas en depresión a durar tres años en depresión. Es diferente querer tirar la toalla veinte minutos, una hora, un día, a querer tirar la toalla una semana, dos semanas, tres semanas. Es totalmente diferente. Entonces, ahí ya, yo ya voy teniendo más control de mi vida, de mis emociones. Y cuando hablo de control, no quiere decir que no expreses las emociones, no quiere decir que no expresen las emociones. Al contrario, con la expresada de emociones que tuve ayer, hoy amanecí mejor. Mejor y mejorando. Esperen, muchachas, que es que tengo... Señor, ayúdame. Necesito un asistente. Voy a necesitar a camarógrafo, iluminador, el que hace la iluminación, luces, cámara y acción. Voy a necesitar iluminación. Hola, Abriel. I love you. Te amo. Abriel, si me entiendes. Si entiendes mi lenguaje. Tan linda, tan linda mi muñeca hermosa. Te amo. No. Bueno. Entonces, yo hoy tengo unos planes, yo me quiero, hay algo que a mí me salva, muchachas. Les digo que me salva. Les quieren, quieren que les cuente uno de los secretos que tengo más grandes, más grandes y más guardados en todo el universo. Qué secreto. Qué secreto. Adivinen qué secreto. Luisa, es que no se trata de lucir bien, se trata de expresar, sanar, fortalecer y reintegrar. Exactamente. Exactamente, Luisa. Se trata de expresar mi depresión, se trata de expresar mi rabia, se trata de expresar mis emociones y eso no me gustó y eso no me gusta y eso me molesta y quiero llorar y hago la pataleta, pero, pero, pero ya. O sea, como cuando llueve, llovió, escampó y salió el sol. Así, así fluido. De esa manera, no se trata de lucir bien, se trata de expresar, sanar, fortalecer y de integrar. Exactamente, de eso se trata. Uy, si esas emociones van de un día para otro, claro, y tenemos que aceptar, somos bipolares, punto. Maribel, ¿usted es bipolar? Sí, soy bipolar. Maribel, ¿usted es depresiva? Sí, soy depresiva. Maribel, ¿usted tiene sentimientos de derrota? Sí, tengo sentimientos de derrota. Maribel, ¿usted a veces no contesta el teléfono? Sí, a veces no contesto el teléfono. Maribel, ¿usted sí? ¿Y cuál es el problema? Ninguno, acepto, es acento, que tengo bipolaridad. Ay, qué bueno, qué tal que no existiera la noche y que todo el día fuera de día y qué tal que no existiera la oscuridad y que todo fuera luz. Entonces, ¿cómo brillaríamos? Si todo es luz, yo brillo cuando hay oscuridad. Si todo es luz, yo no brillaría porque esa luz, tanta luz, daña mis ojos. Yo tengo que tener un equilibrio entre esa luz y la oscuridad para poder generar esa energía, para generar ese movimiento. Entonces, es necesaria la oscuridad que hay en mí para poder existir. Exactamente, van de un día para otro. Total, buenos días. ¿Cuál es tu objetivo? Dame ideas, Marimeta, de las cualidades. Perfecto, vamos a trabajar esas cualidades. ¿Qué secreto? Tan hermosa. ¿Saben cuál es el secreto más guardado? Se la tengo, se la tengo. Quiero, quiero, estaba, estaba mirando, perdón, estaba, eh, mirando, mirando, como, como un culebrero paisa. Se la tengo, le digo el secreto más guardado. Señoras y señores, ¿cómo no? Aquí llegó la culebrera de Medellín, de Ituango, Antioquia. Le tengo el secreto más guardado. Le tengo el secreto más guardado, señores y señoras, señoritas. ¿Quiere que le diga el secreto más guardado que tengo? ¿Saben cuál es el secreto más? Me voy a pegar de Dios, de ese Dios que a veces se nos olvida que existe, de ese Dios que existe, de ese Dios que tiene unos planes sagrados para mí. Yo me quiero pegar de ahí, yo quiero, como cuando uno está en el abismo y le tiran una cuerda y uno dice, Dios, sálvame, pero la cuerda se la tiraron, pues entonces agárrese de la cuerda, mi amor, porque es que así funciona Dios. Entonces, el secreto más guardado de todos los tiempos. Y entonces pongo una música, Dios, Dios. Y voy a decir una cosa, voy a decir que Dios tiene unos planes para mí, para ti, y si nosotras estamos aquí unidas en un ministerio de mujeres, porque nosotras somos un ministerio de mujeres, no importa a qué iglesia usted va, no importa qué secta pertenece, no importa de dónde usted viene o a dónde va, usted y yo, cuando estamos reunidas ya somos un ministerio de mujeres. Y las mujeres somos el único medio por el que entra el hombre a la tierra. Entonces, nosotros tenemos un plan divino de Dios que es traer hijos a la tierra y la pregunta es, ¿cómo voy a educar a mis hijos? O sea, que hay un plan mayor para nosotras y para educar a los hijos necesitamos dinero porque estamos en este planeta y se necesita dinero. Esto no se puede aislar, esto tiene que ir dentro de los planes de Dios y los planes de Dios es que usted sea abundante. Entonces, los planes de Dios, cuando yo nací, dijeron, ¡ay! va a tener otro muchachito, ¡oh my God! no, no puede ser. Y se acuerda que la abuelita decía, ¿cómo decían las abuelitas? ¿Cómo decían las abuelitas? ¿Se acuerdan? Viene otro muchachito, ¿no se acuerdan? Con el poder de Dios todo lo puedo. Luz, no se le olvide, póngalo así, con el poder de Dios todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me favorece y los planes de Dios son más grandes que yo y los planes de Dios son más grandes que yo y me lo tengo que creer y los planes de Dios son más grandes que yo. Ese es el secreto más guardado de todos los tiempos. Yo descubrí el dormirse uno acostado, no pues, o sea, yo descubrí el dormirse uno acostado porque imagínese cómo yo descubrí dormirse parado. No, o sea, yo descubrí el dormirse acostado, yo descubrí que el poder de Dios es muy grande, con el poder de Dios todo lo puedo. Eso es una nueva codificación, eso es elevar la frecuencia y cuando usted eleva su frecuencia usted puede trascender y cuando usted trasciende usted no sufre, ya se acabó de sufrir. Eso se llama una iglesia que se llama para de sufrir. ¿La han escuchado? Listo. Entonces, primer secreto, ¿cuál es el primer secreto? A ver, primer secreto. yo estoy dentro de los planes de Dios. Imagínese que la mujer es el único medio para llegar, para que los hombres, hombres lleguen aquí a la tierra. Excuse me, o sea, que la función de la mujer tiene, usted tiene que pensar que usted es parte de un plan mayor. Entonces, Luz es parte de un plan mayor. Luisa es parte de un plan mayor. Yo soy parte de un plan mayor. Usted, Brielle, es parte de un plan mayor. Lupita es parte de un plan mayor. Ana María es parte de un plan mayor. Y si nosotras nos unimos y hacemos un movimiento de mujeres que se dedican a su desarrollo personal, que se dedican a tomar decisiones, que se dedican a generar dinero, que se dedican a tener familia, que se dedican a tener un hogar, la sociedad se va a empoderar más. Porque ahora hay muchos niños sin familia, muchos niños sin padres y mucha vida, mucho, no sé, pare de sufrir, le tengo la solución. Yo descubrí dormir un acostado con los ojos. Yo inventé los caminos en el suelo, ¿cómo les parece? Eso está bacán, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a pensar, voy a reprogramar mi forma de pensar. Yo soy parte de un plan mayor. Luisa con sus eventos es parte de un plan mayor porque Luisa al prepararse en sus eventos mañana que nos vamos a reunir nosotras cuatro, quiero que cada una de ustedes tenga tres metas, no más de tres metas, porque físicamente ustedes tienen tres horas para enfocarse en su proyecto. Si usted tiene más de tres metas, usted no va a poder lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque es que se necesita concentración. Entonces, yo necesito tener tres metas. Entonces, ¿cuáles son los planes que tiene Dios para mí? para eso yo tengo que definir cuáles son las cualidades o cuáles son las habilidades que yo tengo para formar parte de ese plan de Dios? Porque yo vine con el pan debajo del brazo, que era lo que decían las abuelas cuando iban a ser otra muchachita. Ay, ya bien, ya van a ser Briel. Ah, no, Briel fue la mayor. Ya van a ser Luz. Luz, ¿usted qué hija es? La tercera, la cuarta. Ok, la cuarta, yo soy la segunda. Ok. Entonces, ¿cuáles son las habilidades y cualidades pero innatas? No me diga las que usted estudió, o sea, yo soy contadora pública, eso yo lo estudié. Innata, algo innato, me lo pueden escribir, es necesario que lo tengan para mañana que nos vamos a reunir, porque mañana no podemos perder tiempo, mañana vamos concreto al grano y atacar el animal y cógelo por los cuernos y decirle, ¿sabe qué? Aquí mando yo mi amor. A ver y fue Julia. Me gusta esa vaina. Entonces, vamos a sacar unas cualidades. Entonces, ¿cuáles son las cualidades innatas? Vamos a hacer una lista y mientras que me hacen la lista me pueden sacar 20 cualidades innatas. mentiras. Mentiras. Con la que usted tenga, con una que usted tenga es suficiente. Ahora bien, ten en cuenta que cargamos con los errores de nuestros ancestros. Oiga, excuse me, los errores de sus ancestros son las cargas, pero las cualidades innatas es lo que Dios le dio a usted para que usted se defendiera en esta vida y los errores de los ancestros fueron las cargas y las negociaciones que usted hizo antes de venir y dijo, vea, mire, vea, yo voy a escoger a don Darío y a doña Rosa y esa familia es la familia Cardona López y yo voy a ir allá y yo voy a resolver algunos problemitas que tiene esa familia porque yo hice contratos, yo hice negociaciones, pero mis cualidades innatas no tienen nada que ver con ellos, nada que ver con ellos porque son cualidades que Dios me dio y me dotó a mí y me dijo, ay, mi hija, usted se va a ir para esa tierra, usted quiere ir a la tierra, como es de horrible ir allá y donde esa familia Cardona López, oh my God, mire, usted se va, oh my God, usted se va a ir para donde los Cardona oh my God, ir con los López, si los López son indios y los Cardona no quieren a los indios, usted, ¿qué va a hacer? Usted va a entrar en guerra allá, no importa, yo voy, hágale, hágale que yo voy, hágale que yo voy, no, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tengan en cuenta que las cualidades que Dios le dio a usted innatas, innatas quiere decir que tiene la fortuna de nacer con las cualidades desmes... o sea, usted no tuvo que ir a la universidad, a usted nadie se lo enseñó, es algo que usted sabe y usted pregunta, ¿y por qué? yo lo sé, mi amor, porque es así, porque Dios se lo dio, punto, no le dé mente a la mente. Maribel, es que yo necesito hacer un curso para dar un curso del curso de los cursos y usted se va a quedar aprendiendo el curso del curso de los cursos. No, señora, ya, pare de sufrir, no más, pare de sufrir, no más. Luz, tres, me gusta, desde el colegio me encantaba hacer deporte, listo, desde pequeña, exactamente, Luz, y entonces, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu cualidad innata? Ese, Luisa, ¿cuál es tu talento, tu cualidad innata? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, en primaria, en primerito, ¿sabe qué hacía yo? Yo hacía, yo no sé por qué, pero yo era la que me paraba en las sillas, me acuerdo que me montaba en esos pupitres que eran todos grandes cafés, que eran de dos, que eran grandes con una tapa, y yo me montaba ahí a hacer locuras y a hacer reír a todo el mundo, y yo decía, ¿será que yo hay payasa? Pero, pero era, era esa capacidad de hablar, y en todas partes donde yo he estado, siempre he sido líder, siempre, en la escuela, de contadora, era cuando escogían en la líder, no era, me escogían a mí como líder innata, entonces, esa es una cualidad, son cualidades, entonces, vamos a hacer una lista de esas cualidades, entonces, aquí, entonces, es importante que te des cuenta acerca de esos programas de desmotivación que tienes para aprender a reconocerlos y trabajes en desactivarlos, y aquí la importancia de, de tener este conocimiento, entonces, vamos a, en este momento, para nosotros, tener esa capacidad de, digamos, de optimizar, esa es una palabra, capacidad de optimizar, en el momento de sentirse abatido, solo se debe recapacitar, recordar los momentos a los cuales se le aplicó la capacidad de optimizar, volver a mirar todo lo bueno, has hecho cosas que realmente valen la pena, cabe resaltar la importancia del liderazgo para que haya motivación, liderazgo no da espera, se observa y hay que reconocer cuáles son los errores en que se ha incurrido, realiza una lista de las cualidades que tienes, cuáles son esas habilidades que posees y que puedes compartir, cuál es la cualidad que te permite llegar más lejos, te permite lograr esa meta y puedas ponerla a favor, observa las cualidades tanto positivas como negativas y analiza cuáles son las consecuencias de tener esas actitudes, al compartir esto con las personas se busca un beneficio por medio del conocimiento acá presentado con el fin de que logren una libertad financiera para que estamos nosotros haciendo esto para lograr dinero, o sea, ese es mi propósito, yo no estoy haciendo esto para ser más feliz porque sin dinero yo no soy feliz y con dinero soy más feliz porque sin dinero no soy feliz, entonces, ¿para qué nosotros estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? para ganar dinero, para ganar dinero, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? De pequeña me encantaba escribir poemas, cuentos de tal punt, que el periódico El Tiempo en Colombia, me llamaron para publicarlo, mira qué belleza, me encantaba también armar estrategias deportivas, wow, desde pequeña en juegos de balón mano, baloncesto, fútbol, me encantaba ser la número uno de las áreas deportivas, eso no se le vaya a olvidar, luz, Luisa, yo también siempre he sido líder, me gusta organizar grupos, dirigir como líder, perfecto, no se le vaya a olvidar eso, Luisa, esa es, mire, ese es el dinero que ustedes tienen disponible, esa es la abundancia que Dios le dio, esos son los planes de abundancia que Dios le dio, ustedes son parte de unos planes de Dios, a eso vino usted, usted dijo, listo, yo voy, pongo eso allá, pero a cambio de eso, usted me da eso, cambien los contratos, ya paré de sufrir, no más, nosotros ya habíamos hablado de cambiar los contratos, entonces, también es importante que dentro de esas cualidades innatas, coloques las cualidades que son innatas, que piensas que son defectos, por ejemplo, adivinen cuál es mi defecto, yo creo que se ve a la lengua, más, más, ¿cómo es que se llama? Mi mamá me decía, ay no, por donde mete la cabeza, no, ¿cómo era que? Más terca que una mula, no, con Imelda no hay caso, María Imelda es terca como una mula y la terquedad me ha llevado a que yo esté aquí todos los días a las 11, 11, más terca que una mula, y a mí me dijeron que yo tenía que ser persistente, resistente y disciplinada y que la disciplina vence la inteligencia, porque pueden haber mucha gente más inteligente que yo, pero disciplinada como yo, no mi amor, yo me gané a mí misma, ay, usted está muy depresiva hoy, pues voy a hacer el video a las 11 y 11, es que usted no está bonita hoy, pues voy a hacer el video a las 11 y 11, pero es que usted hoy no, yo lo voy a hacer, más terca que una mula, esa también es una cualidad, o sea, a veces creemos que tenemos defectos porque mi mamá me dijo que yo era terca como una mula y gracias a Dios soy terca como una mula, ¿qué tal que no fuera terca como una mula? Esa es una cualidad que yo pensaba que era un defecto, entonces, debemos de desligar lo que la mamá, la familia, nos decía que era defecto, es una cualidad porque eso es lo que nos ha llevado donde nosotras estamos, Marimelda, que no se vaya para Estados Unidos, Marimelda, Marimelda, que no se vaya por allá, y usted con un muchachito de 5 años, y usted, usted sí es bruta, sí, yo soy muy bruta, gracias, Marimelda, pero usted, ¿qué va a hacer? Tranquilo, tranquilos, que yo me voy, entonces, ¿cuál es otro defecto que yo tengo? Yo soy arriesgada, yo soy arriesgada, yo me quiero lanzar, Marimelda, pero usted no sabe cómo le va a ir, no me importa, yo me voy, a mí no me importa, cómo me va, mi mamá, mi hija, lo que sea, me pongo a vender lo que sea, y de hecho, vendí ropa, vendí cosas, y vendí de todo, y vendo perfumes, y vendo no sé qué, viejita. Otro defecto, Marimelda, como es de brava, sí, mi amor, sí, tengo que ser brava, porque si yo no soy brava, todo el mundo se me monta encima, y aquí encima de mí, vea, no juega nadie, no se monta nadie, quiete de ahí, que de aquí para arriba, Dios, encima de mí, nadie, sí, soy brava, y no me joder de nadie, ¿caso soy boba? A ver, sigan colocando. Lupita, de niña me gustaba declamar, me gustaba estudiar y enseñar, me gustaba ayudar, y me gustaba la innovación. Perfecto, responde Lupita, Luz López, y hace falta excelentes profes que enseñen con amor, no por obligación, exactamente, wow, es una terquedad, es lo que me falta. Entonces, vamos, concretando, yo dije 20 cualidades, no mentiras, una está bien, una, lo que usted cree que es defecto, eso es una virtud en usted, porque eso es la, lo que la ha hecho, sobresalir, dentro de, ese ambiente, en que nosotros, nos criaron, María Imelda, quédese quieta, oh my God, que niña tan necia, muchachas, les cuento una cosa, a mí en segundo de bachillerato, me echaron del colegio, porque no me aguantaban, por indisciplinada, porque hablaba en clase, y todo el muchachito, que estuviera al lado mío, lo regañaban, porque yo lo hacía hablar, y lo hacía reír, ay, a mí me echaron, de segundo bachillerato, yo no encajaba, en ningún lado, en ningún lado encajaba, me echaron de la escuela, me echaron del colegio María, Luisa, vos se acordás del colegio María, ese, del colegio María, si te acuerdas, bueno, los que son de, de Medellín, se acuerda del colegio María, que quedaba en Naranjuez, yo estudiaba en Naranjuez, y a mí me echaron por necia, otra cualidad, yo era, cuando estaba más pequeña, me gustaba vender, vendía rifas, hacía rifas, vendía, compraba una lámpara, y hacía una rifa, para vender, entonces, esas cualidades innatas, que son de pura cepa, bueno, yo voy a escribir aquí, mis cualidades, Ana María, hola, cualidades innatas, 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 a ver, les doy ideas, por ejemplo, una cualidad, que sea innata, ser extrovertido, si, las personas extrovertidas, son muy buenas, para, digamos, para motivar equipos, entonces, si usted es extrovertida, es muy buena, para motivar equipos, pero, pero también puede ser una cualidad, ser introvertida, porque el ser introvertido, es una persona, que es capaz, de concentrarse más, el extrovertido, somos como necios, parece, parecemos unos micos ahí, jugando, en cambio, el introvertido, es capaz, de concentrarse más, entonces, si usted es introvertida, y es una persona más callada, no es una persona, que conversa mucho, entonces, usted tiene un talento, que desarrollar, por ejemplo, para concentrarse, y hacer, cosas, donde no requiera, mucha comunicación, con las personas, entonces, no necesariamente, el ser extrovertido, entonces, es, tiene que serlo, no necesariamente, por ejemplo, tener confianza, en sí mismo, confiar, en tus talentos, es que yo confío, en que yo soy introvertida, y eso a mí me gusta, porque, me ayuda, a enseñar, meditación, o me ayuda, a realizar bien, las tareas, que tengo que realizar, porque mi trabajo, es de no hablar con nadie, de concentración, entonces, si usted es introvertido, usted puede, dedicarse, a hacer cosas, que tenga que ver, con mucha concentración, y confiar, en que esa es una habilidad, que Dios le dio, no se le olvide, pegarse, de los planes, de Dios, bueno, que más, cualidades, hay todo lo que me han escrito, hola Alicia, ¿cómo estás? me mechonearon, me mechonearon, de tres colegas, ay, Luisa, usted sí es plano, esa Luisa, tan hermosa, la mechonearon, muy necia, Lupita dice, lo que son tus defectos, entre comillas, son mis debilidades, ok, a ver, explícame Lupita eso, lo que son tus defectos, entre comillas, son mis debilidades, entonces, mis defectos, ah, ok, mis cualidades innatas, es que yo soy líder, digamos, desde que me conozco, siempre fui líder, en el grupo de la escuela, pero un líder como payasita, un líder payasita, porque se reían, les gustaba como yo hablaba, yo no sé qué hacía yo, como monerías, y no sé qué hacía, pero les gustaba como yo hablaba, motiva, motivaba a la gente, siempre he motivado a la gente, siempre le he dicho, parece de ahí, venga que sí podemos, y yo hacía rifas, cuando estaba chiquita, y yo vendía cosas, y siempre he sido muy, mucha, muy negociante, y de hecho, vine aquí a Estados Unidos, y vine a vender perfumes, vender ropa, vender, 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 y vender, y vender, y vender, o sea, que yo soy buena para vender, y esa blusa María Inelda, tan bonita, ah, yo la vendo, en serio María Inelda, sí, si le gusta, me la acabé de estrenar, y soy tan conchuda, que me la quitaba, y le decía, tengo dos opciones, la lavo, y se la devuelvo, o la deja de una vez, pero no, me la acabé de poner, me encantaba vender ropa, y lo vendo, y yo vendo todo lo que yo hago, exactamente, los extrovertidos, nos desconcentramos, viendo volar un pajarito, exactamente, entonces, soy extrovertida, pero entonces, tengo un, cualidades, entonces, el defecto, es que me desconcentro, entonces, como, me gusta tanto la motivación, fíjense y verá, que nada es casualidad, todo tiene una causalidad, a mí me gusta la motivación, porque vivía en un ambiente tan podrido, aquí entre nos, porque mi mamá ya no va a escuchar, pero mi mamá era brava, ¡ah! que miedo de mi mamá, y alegona, ¡oh my God! que alegona, y peleaba tanto en mi casa, y en mi casa habían tantos problemas, y en mi casa había tanta, era un ambiente tan difuncional, tan, tan, tan pesado, tan difícil, que yo me escapaba, de ese ambiente, creando motivación, para yo poderme proteger, de ese ambiente tan podrido, en el que yo viví, ya entendí, me acaba de caer un 20 muchachas, ¡ah! me mataron, me mataron, me ha caído un 20, magia blanca, magia negra, hipnotizo la novia y la suegra, y leo el futuro, en la planta de la mano, y que conteste, que yo no soy gitano, me cayó el 20, ¡ah! magia blanca, magia negra, ese es, el secreto, cuando usted empieza, esto se llama, magia blanca, magia negra, porque yo empiezo, a, a, a meterme en mí, a empezar a mirar, y decir, ¿cuáles son esas cualidades innatas, que tengo claro? ¿sabe por qué soy experta en motivación? Porque vengo de un mierdero, y una mamá depresiva, y una mamá mal genio, y una mamá loca, y un papá mujeriego, ¡oh my God! me tenía que proteger, me tenía que proteger, ¿con qué me protegía? Con la automotivación, y me salía de ese, de esa madruguera, ¿cómo se llama donde viven los ratones? ¿cómo se llama donde viven los ratones? ¿madrigueras? Madriguera, madriguera, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Magia blanca, magia negra, me cayó la magia, me cayó, eso se llama magia, la magia, es cuando yo empiezo, a entrar en mi vida, y empiezo a mirar, claro, tengo unas cualidades innatas, Marimena, quédate quieta, quédate callada, sí, es que me humilló, me humilló, me humilló, me marcató, y lloró, me dan ganas hasta de llorar, miren, miren, ya me lagrimiaron los ojos, yo amor, ser extrovertida, mi esencia, mi esencia, mi explosión, ok, perfecto, entonces, la explosión, cuando tiramos las cosas, cuando nos enojamos, ese ser violento, a veces es bueno, Lupita, a veces es bueno, Luisa, porque no nos dejamos, porque no nos dejamos joder de nadie, y porque podemos ser capaces de salir adelante, precisamente, esas son cualidades, que a veces creemos que no, oye, no entran don Darío a tus programas, ya no entran don Darío a tus programas, no, no volvió a entrar, porque como el horario de Medellín cambió una hora, entonces a las 10 de la mañana, él está en Medellín haciendo el almuerzo, entonces no le da para entrar a ver el programa, le cambié el horario, ratonera, exactamente, o sea, yo viví de niña en una ratonera, entonces, en esa ratonera, yo creé, creé, unas cualidades que me protegieron, y fueron esas, las de ser capaz de motivarme, yo me automotivaba, porque si yo seguía en ese ambiente, entonces, para mí va a ser muy duro, listo, entonces, ¿qué más cualidades tengo? Tener confianza en sí mismo, esa puede ser una cualidad, y si la tienes, porque eres insegura, entonces tú le puedes, precisamente la cualidad de ser insegura, es la que tengo que desarrollar, y decir, ok, ¿por qué soy insegura? ¿qué es lo que me hace insegura? ¿Qué es lo que, si hay alguien, hay alguien de ustedes que es insegura? Bueno, yo soy insegura, por ejemplo, cuando voy a hablar inglés, ay, no, no me haga hablar inglés, porque yo ya mismo, no necesariamente, las mismas cualidades, son en todas las áreas, por ejemplo, yo en el área de inglés, soy insegura, en el área de inglés, no tengo ni, esa no es mi fortaleza, entonces, yo, en esa área, soy insegura, insegura, bueno, por ejemplo, una cualidad, ser decidido, entonces, si usted es una persona que es decidida, yo soy decidida, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿y para cuándo y dónde? Hágale, hágale que yo voy, arriesgada, me gusta el riesgo, hágale, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Luz, sí, soy súper insegura, claro que ya menos, en algunas cosas, bueno, Luz, por ejemplo, vamos a hablar, te gustaría, te pregunto, ¿quiénes son inseguros? Y si les gustaría, que hablemos más, acerca de la inseguridad, porque podíamos trabajar, a mí me parece, que es muy importante, este tema, porque mire, esta es la base, de las metas, cómo yo voy a hacer metas, sobre qué voy a hacer metas, cómo voy a diseñar mi nuevo futuro, la mujer del futuro, va a trabajar en sus talentos, la que trabaje por necesidad, esa va a ser la mujer del pasado, ¿se entienden lo que estamos hablando? Ay, ese título me gustó, ¿qué fue lo que dije? ¿qué fue lo que dije? A mí me gustó eso, a ver, ¿qué fue lo que dije? La mujer del futuro, va a escribir, la mujer del futuro, trabaja, sus talentos, y gana dinero con él, gana dinero con ellos, perfecto, la mujer del futuro, trabaja sus talentos, mujer, que no trabaje sus talentos, usted ya quedó, en el pasado, ay, es que yo estoy aquí, trabajando por necesidad, me huele mal, se va a podrir, esto es un nuevo paradigma, esto es un nuevo programa, y esto es una nueva información, entonces, yo las metas, mías, las voy a hacer, con la capacidad, de decidir, mujeres decididas, la mujer del futuro, es una mujer decidida, mujer decidida, mujer del futuro, es una mujer decidida, nosotras, vamos a ser capaces, de tomar decisiones, entonces, si hay alguna, que es insegura, vamos a empezar a trabajar, la seguridad, ¿quieren que trabajemos la seguridad?, ustedes me van diciendo, entonces, vamos a proponer algo, yo siento que mi inseguridad, tiene que ver con la desvalorización, Luz López, la mujer del futuro, trabaja sus talentos, la del trabajo, por necesidad, uy, esa frase me encantó, muchachas, esa frase me gustó, bueno, la mujer del futuro, trabaja sus talentos, la del pasado, la del pasado, por necesidad, usted, ¿por qué trabaja ahí?, porque, es que, si me contestan, es que como no tengo nada más que hacer, y pues, y como, yo me quedé sin marido, y como, pues, o sea, es que, ay, usted necesita ayuda, usted necesita leer mi libro, usted necesita ver mis programas, usted necesita, porque yo soy, la prima hermana, de Dios, no cual prima hermana, yo soy la hija de Dios, elegida por Dios, que vino a salvarla, y a decirle que Dios, le mandó a usted unos talentos, y que yo no entiendo, por qué usted está llorando, si usted tiene, una joya dentro de usted, mi amor, mira, mira, por mi talento, si hay una nueva perspectiva, por mi talento, sí, uy, claro, qué rico, yo sé que lo vamos a lograr, muchachas, porque, yo lo estoy sintiendo, es una sensación, es una emoción, es un, es como cuando, dice uno, ayer miraba, me da risa, les cuento un chisme, quieren chisme, o seguimos con las cualidades, es que este chisme está bueno, este chisme está bueno, bueno, continuemos, pregunto, quieren que trabajemos el tema de la inseguridad, o sea, dentro de este mismo paquete, y vamos a darle un enfoque a estos últimos días del, del, del reto, del poder del enfoque cuántico, para que, nos enfoquemos, en nuestras habilidades, cualidades, innatas, y, empecemos, para que hagamos las metas, porque si usted me trae metas a mí, y de una vez le voy a decir, para que no perdamos el tiempo, ni pierda tiempo, ni dinero, mi amor, esto está tan oscuro, lo voy a decir de una vez, para que usted no pierda, ni el tiempo, ni el dinero, si usted va a traer, metas, que no son, de sus cualidades innatas, ni, ni venga, ni las haga, es como si yo, en este momento, te dijera, muchachas, tengo como meta, ir a recoger basuras, madre y mérdida, va a recoger basuras, sí, porque es que allí en la esquina, pagan 100 dólares, pero va a ir a recoger la basura, pero a usted nunca le ha gustado, recoger basura, no, pero es que me van a pagar 100 dólares, pues yo, vaya y recójalas, pero yo no voy a trabajar con usted, o sea, yo no voy a trabajar con usted, porque usted es una persona, que trabaja, cosas que no tienen nada que ver, con su talento, y yo solamente voy a trabajar, con mujeres, que tengan que ver con su talento, porque la mujer, como estamos educados, a trabajar por necesidad, mi hijo trabaja por necesidad, mi hijo trabaja por dinero, mi hijo trabaja porque, porque no tiene nada más que hacer, porque él va, él va por un billete de 100, y yo no me gana hoy un billete de 100, pero yo trabajo, por pasión, que es diferente, pero yo puede ser, que en una semana, no me haga sin un solo coach, y me gano mis 100, entonces, no es lo mismo, entonces, dentro de sus tres metas, es como si yo, dentro de las metas mañana, yo les dijera, muchachas, tengo como meta, ir a vender perfumes, ¿qué? Marimena va a ir a vender perfumes, y ella no puede decir que es coach, y ella no puede decir que es escritora, y cómo ella va a vender perfumes, y tiene libros para vender, no entiendo, no, vea, mi meta, muchachas, es que voy a montar un restaurante, entonces, yo voy a hacer la comida, no me imagino, en un restaurante, cocinando, porque yo cocino, porque amo a mi esposo, porque lo amo, y porque amo a mi hijo, pero yo no cocino, porque a mí me gusta cocinar, yo cocino, porque amo mi familia, y sé que una de las funciones, que debo de hacer, para tener una familia, es cocinarles, pero porque yo les quiero cocinar, porque ni hay un vacío, cuando era pequeñita, que yo llegaba, y mi mamá nunca me cocinó, y la que me cocinaba, era la muchacha del servicio, y eso generó en mí un vacío, pero yo no quiero, pero a mí no me encanta cocinar, ni soy buena para cocinar, entonces no entiendo, qué voy a hacer yo, cocinando en un restaurante. No me imagino. Exactamente, Luz, entonces vamos a trabajar, una nueva perspectiva, ¿cuál es el talento? Muchachas, yo, si ustedes no son decididas, pues yo les voy a enseñar, excuse me, le tengo la solución, soy la, bruja, como dice, como dice Adriana, el chisme, el chisme, sincronizadas, exactamente, bueno, entonces vamos a trabajar, de la inseguridad, es un tema, ok, voy a trabajar sobre la inseguridad, Luz, perfecto, listo, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, yo creo que ya, yo creo que este tema de las cualidades, ¿cómo les parece este tema para que lo sigamos trabajando durante estos próximos 15 días que faltan del reto? No, no faltan 15 días, faltan 12 días, si usted sufre alguna inseguridad, venga donde mí en este momento, que yo soy la mujer del futuro, y yo le voy a enseñar a usted, cómo ser una mujer de raca, decidida, que no la joda ningún hombre, que no se ve a mandar de nadie, ¿cómo? y ahí llega mi marido, hola mi amor, ¿cómo está mi amor? Ay, me dio risa, hola mi amor, no, yo aquí conversando con las muchachas, no me gustan las mujeres que dejan mandar de los hombres, mi amor, aquí no manda nadie, porque si yo mando la mano al bolsillo, se acabó el mandato, oiga, ¿qué le hago creer? ay, ay, mi esposo me va a echar muchachas, ay, qué risa, Ana, yo quiero el tema de la inseguridad, perfecto, muchachas, 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 hablando del tema de la inseguridad, entonces, démosle el título al siguiente reto, porque pregunto, ¿quieren que el reto continúe? o que se acabe el reto, no vayan a decir que se acabe, porque yo me muero, esa decisión no se la dejo a ustedes, la decisión de que si se acaba el reto o no, qué pena me da, esa es mi decisión, y el reto continúa, ay, ¿qué tal que yo les dijera a ustedes, y si ustedes todas me contestan que no siga el reto, y me dicen, no Maribel, a nosotros no nos interesan más los retos, nosotros ya no vamos a seguir con ustedes, ustedes saben que me da a mí, un heart attack, ustedes saben que me da a mí, me muero, me suicido, me mato, me tomo un tarro de pastillas a la noche, no, 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 yo no me voy a poner en ese riesgo, lo que sí me gustaría es, el reto continúa, pero quiero un título, me quedó bien, me quedó bien, me quedó bien, ¿cómo quieren el título? bueno, vamos a ver qué más leí, Adriana, ¿cómo te parece? sincronizadas, bueno, entonces vamos a trabajar el tema de la inseguridad, pero pongámosle un título, ayúdenme con ese título, Luisa, ayúdame con ese título, bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? Lupita, eso, les voy a enseñar a ser mujeres decididas y berracas y huepucha, y con plata en el bolsillo, ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? tan rico que es tener plata, voy para Colombia, ya compré los tiquetes, ya compré los tiquetes, ya compré los tiquetes, voy para Colombia, y es, voy para Colombia, muchachas, mujeres al poder, si les quiero enseñar a las mujeres decididas y berracas, chisme, ay, chisme, ayer, yo le, mi marido me miró, con cara de enamorado, me miró así como, como, como estás de linda mamacita, y yo lo miré, yo le dije, ¡ah! mi amor, usted me está coqueteando, y yo, amor, yo ya estoy leyendo el futuro, muchachas, uno se vuelve perceptivo, muchachas, uno se vuelve que lee el futuro, y lo miré y yo, ¡ah! este huevo quiere sal, ¡ah! 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 y preciso, ¡preciso! entonces, cuando nos volvemos unas mujeres decididas, unas mujeres que no pedimos cariño, unas mujeres que no pedimos, ¡ay, usted me quiere! ¡seguro! vea que yo hago todo por usted, cuando nos volvemos así como todas, así como, como que el hombre dice, ¡uy mamacita, pero y usted qué se está echando, mi amor, venga pues, vea como que nos volvemos magnéticas, así me estoy sintiendo con mi esposo, muchachas, mi esposo está como más enamorado de mí, ese era el chisme que les quería contar, las miradas lo dicen todo, claro, y me miró con cara de, ¡ay! como está de linda, y yo, si te parece mi amor, en serio, ¡ay! no me digas, y yo toda feliz, porque, pues, o sea, uno como mujer, pues, uno, siempre, yo como mujer, quiero que mi esposo esté enamorado de mí, que me mire, que me diga, y que yo no le diga, ¡ay! que hubo mi hijo, me vestió con la mirada, que hubo pues, ¡ah! ahorita no, pero sí, pero sí, pero sí es rico, sentir que cuando la energía de nosotros, ha mejorado, el hombre es más, no sé qué tenemos, pero nos volvemos como unos soles, yo quiero también, bueno, ya termino con esto, porque yo, si no hablo todo el día, mis cualidades, soy líder natural, motivadora natural, vendedora natural, hija de don Darío, vende, vende un hueco a don Darío, ¡ay! y otra cualidad, me gusta enseñar, esa cualidad también, mi mamá tiene mucho que ver ahí, enseñar, me gusta enseñar, me encanta enseñar, me fascina enseñar, y de hecho, pues aquí estoy enseñando, porque esto es innato, yo no estudié para ser profesora, ni he hecho cursos de pedagogía, yo soy innata, entonces, si usted sufre de alguna inseguridad, si usted sufre de alguna inseguridad, ¡venga donde a mí, que yo le enseñaré a ser decidida! Eso, segura. Bueno, para unas cosas, porque más insegura para otras, o sea, esto apenas lo estoy aprendiendo, muchacha, no crea que esto fue de antes, insegura, yo también soy insegura, en muchas cosas, bueno, nombre del tema, con la, con la inseguridad, que tengo, me perdí, Ana María, llegó el 8 de noviembre, vuelo directo, de Medellín, de John F. Kennedy, a Medellín, llego a la una de la tarde, voy a hacer un evento en Medellín, el libro, no les digo que lo tengo listo, hasta que no lo vea, porque no sé si me quedó, si me va a quedar bien la impresión, todavía no sé si en Amazon ya me lo aprobaron, pero yo ya terminé de escribir el libro, de publicarlo, ya el libro es un hecho, solamente que quiero tener los libros físicamente aquí, para poder empezar a promocionar el evento, porque una cosa que he aprendido es, que voy a enfocarme solamente, en tres proyectos a la vez, uno personal, uno laboral, y uno, ¿cómo se dice? espiritual, por ejemplo, uno de mis proyectos es, empezar a aprender sobre la Biblia, a orar, uno de mis proyectos es vender los libros, y otro de mis proyectos es tener a mi esposo, y a mi hijo, y a mi familia unidos, entonces, para que más de tres proyectos, o sea, más de tres, me enloquezco, propongo pensar el tema que queremos proponer, para el próximo reto, y comentarlo mañana, está bien, y votamos mañana todas, perfecto, Luisa, la mirada lo dice todo, exactamente, el reto de la inseguridad, reto de la inseguridad, a la decisión, Luisa, mira ese título, me gusta ese, lo voy a poner acá, el título sería, próximo reto, de la inseguridad, a la decisión, ay, Julia, de la seguridad, a la decisión, me gusta, me gusta ese tema, porque, yo me he dado cuenta, que la mujer, tiene que aprender a decidir, y una mujer decidida, es una mujer capaz, y berraca, eso, me gusta, reto de la inseguridad, perfecto, nombre del tema, con la inseguridad, que tengo, me perdí, ese está bueno, con la inseguridad, que tengo, me perdí, ese también, me gusta Adriana, bueno, ahí vamos, votando ya ese, Adri, yo ya estoy lista, y para Miami, ay, Luisa, ay, Luisa, se me había olvidado, de decirte que no, porque el vuelo que conseguí, fue un vuelo directo, de aquí, de John F. Kennedy, a Medellín, y me valía, 500 dólares, y en cambio, con, con, con escala, en, en Miami, me valía, 800 dólares, entonces, tú sabes, que yo tomo decisiones, financieras, y dije, vale 300 dólares más, entonces, mejor a Miami, voy en otra oportunidad, en un vuelo, que ya lo puse en reserva, cuando esté a 100 dólares, el vuelo, listo, pero yo voy para Miami, también, excuse me, yo soy una mujer, que no vaya a llegar, mi marido, hola mi amor, ¿cómo están mi amor? amor, ¿usted me deja ir a Miami? yo pido permiso, amor, usted me deja ir a Miami, es que voy a ir donde Luisa, ah, bueno, mi amor, ah, ya me dieron permiso, yo espero que mi esposo, no vea estos videos, porque si los ve, me va a regañar, y que no haya nadie que le cuente, tema, reto, inseguridad, desde otra perspectiva, tema, la inseguridad, desde otra perspectiva, bueno, ese también está bueno, la inseguridad, desde otra perspectiva, perfecto, yo quiero el reto, eso, bravo, yes, Ana María, Ana María, pero yo, pero también hay que dejar, los que manden, al bolsillo, la mano, la mano al bolsillo, si veo que es que es una cualidad innata, que yo temía, yo hago reír a la gente, solita, sin hacer payasadas, si sufre de alguna inseguridad, venga donde a mí, que yo, que yo le hago lo que sea, le curo, lo curo de un jalón, una combinación de talentos, dones y cualidades, en contraste con las inseguridades, ese es, sí, me gusta el tema de cualidades y talentos, perfecto, entonces, nos enseñas a ser decididas y berracas, entonces, ¿cómo ser una mujer decidida y berraca? ¿cómo ser una mujer? Claro que yo primero voy a hablar con mi esposo, muchachas, para que él sepa, pues, que esto es un, esto es un, a ver, que te dijera yo, que yo aquí en mi casa, tengo que ser bien sumisa, ¿ustedes sí entienden el juego que voy a hacer? Y, y si sus esposos entran, ellos son los que mandan, porque si ellos se dan cuenta que nosotras mandamos, nos mandan a fusilar, entonces, tenemos que ser estratégicas, ¿quieren aprender? ¿Sí? Me gusta eso, estratégicas. ¿Quién manda en la casa a usted, mi amor? Con carita de, hola, mi amor, ¿cómo está, mi amor? ¿Les sirvo la comida ya, mi amor? Pero, y ver, acá más, más inteligentes que ni pa' qué. Ay, yo me río sola, me estoy gozando. De la inseguridad a la determinación, también está interesante. Bueno, mis muñecas hermosas, las dejo, que me están esperando, de la inseguridad, de la inseguridad a la determinación. Perfecto, mañana nos vemos a las 11 y 11. Nos vamos, nos vemos, chao, 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 chao. I love you. Mira, el de Ana también, Ana María, de la inseguridad, ¿cuál, cuál sería el de Ana María? Yo voy a revisarlos y los voy a poner en un cuaderno para que mañana lo tengamos y mañana decidamos porque ese tema va. El reto va. Bueno, mis muñecas hermosas, hay lo vio. Chao. Chao. ja, la garganta, la garganta, la garganta. Gracias.